¡Qué tal compas! Aquí una vez de con los tutoriales En esta ocasión algo de lo más pedido de Peso Pluma Junto con Gavito Ballesteros y Natanael Cano La canción Vino Tinto En esta ocasión les traigo los acordes de esta canción Pero igual, si quieren que suba el requinto con adornos Dejen aquí su like, comenten y compartan este tutorial También no se olviden suscribirse a mi canal Y seguiré mi cuenta de Instagram y TikTok Y bueno, sin más, vamos con los acordes ¡Listo! La canción está muy sencilla en la proyección de acordes Ya que solamente vamos a utilizar dos acordes Además de acordes extra que se utilizan como pasadas ¿Ok? Utilizamos primero el acorde de Si mayor ¿Ok? Este acorde lo pueden colocar así Como si mayor o también como si mayor séptimo Simplemente agregando lo que es Aquí el meñique ¿Ok? Lo correcto es agregarlo de esta manera Pero muchos lo agregamos así ¿Ok? También lo pueden agregar aquí Chéquenlo El si Séptimo Como gusten ¿Ok? Son las formas de hacerlo Después tenemos un acorde menor Que viene siendo el Mi menor 7 O también lo pueden colocar como mi menor Aquí o aquí ¿Ok? Como gusten Igual aquí Abierto ¿Ok? Después tenemos una pasada La parte donde se utiliza es donde termina el trombón y entra la voz ¿Ok? Aquí lo que utilizamos es un tono de Re mayor séptimo Y un do Mayor séptimo ¿Ok? Entonces La canción tiene un ritmo de Seis octavos Muy conocido actualmente ¿Ok? Chéquenlo Bajeo Dos hacia abajo Después segundo bajeo Una ¿Ok? Y en esta canción nos quedaremos cuatro tiempos ¿Ok? La canción siempre hace lo mismo Entonces Ok Uno Dos Tres Cuatro Cambio Tres Cuatro Y cambia ¿Ok? Solamente Cuando quieran ustedes utilizar lo que es la pasada Que les comento Que lo hacen cuando pasa de trombón a voz Es muy sencillo Tocamos aquí dos tiempos Uno Dos Después Pam 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 Ok Y bueno ojalá que este tutorial haya sido de su agrado Si fue así Ya saben dejen aquí su like Comenten y comparten Y bueno sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Chao 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 Gracias.